Baila, 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 esa luna está guitarra, que no se me cantaré, pero no se me cantaré, pero no se me cantaré, esa luna está guitarra, que no se me cantaré. ¡Ah! ¡Gypsies! ¡Super! ¡Woo! Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte Me enamoré de eso, ítalo, ítalo, ítalo Fíjense con ella bailar